Su verdad me da vida, su verdad, silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas Es una familia de medianos o de ninguno o pocos recursos. Trate de, en esa unión familiar, usted demostrar, dar amor, detalles. Esa familia de Belén, eso fue lo que hizo, y ha perdurado por dos milenios. Hoy usted tiene la oportunidad de reflejar el amor de la familia de Belén, y usted que nos está viendo, usted hombre, usted pater familia, usted cabeza de familia, hombre de Dios, se puede convertir en San José. Ese San José que es desconocido en la Biblia, ese San José que solamente es una figura secundaria, pero que protegió, que cuidó, que proveyó. El Papa Francisco, inclusive, hizo maravillas a un patrono de la iglesia que hace 150 años fue nombrado bajo el Patris Corde, el corazón del padre. Hoy en Siguiendo sus huellas queremos hacerle hincapié en la importancia del hombre para ser esa cabeza y ejemplo de la familia en un día tan especial como hoy en que esperamos un nuevo año lleno de esperanzas y de sobre todo mucha fortaleza. Benito se está refiriendo a la carta apostólica que acaba de escribir nuestro Papa Francisco sobre San José, patrono de la iglesia, Patris Corde, a quien le invitamos a buscar y vamos a leer un pequeño fragmento en un momentito. Y en el día de hoy vamos a hablar precisamente de la Sagrada Familia con nuestro hermano Carlos Marcano, quien pues nos recuerda y nos refresca lo importante que es tenerla como ejemplo y sobre todo pedir su intercesión, la de la Virgen María, la de San José, y por supuesto la presencia de Jesús en el centro de nuestro hogar, ahora que estamos celebrando con muchísima alegría la natividad del Señor encendiendo esta velita blanca en nuestra corona de Adviento. También en el día de hoy pues vamos a tener señores un segmento de Siguiendo sus Huellas Joven con nuestra querida Arlette, quienes ha buscado unos chicos por allí que nos han elegido las canciones que más le gustan de Navidad. Así que vamos a disfrutar de un pequeño concierto con cantantes católicos para celebrar la Navidad. Y seguimos pidiendo por el hogar Betania por tantos niños que esperan tener una Navidad llena de amor, lleno de detalles. Ese niño que no tiene nada, que no tiene un padre, una madre. En casa Betania espera por usted. Tenemos una actividad muy hermosa en el mes de enero y por eso hemos estado pidiendo para que usted se haga parte. Señores, miren, usted nos trae o les lleva o coordinamos para buscar un carrito, una muñeca. Yo prefiero que los lleve a usted. Lo que usted quiera al 809-801-5800. Ahí usted le escribe y le dice, mira, tengo tal cosa, dime cómo llegar, dónde lo llevo, dónde lo podemos recoger. Cuatro o cinco juguetitos que usted le lleve, señor. Usted va a gastar nada y usted va a ser feliz a 60 niños que el hogar Betania, que es una casa de acogida de madres solteras y que le da catequesis y enseñanzas del señor a jóvenes, a madres, abuelitas y a niños. Pues allí vamos a ser muy felices y vamos a tener un programa muy hermoso con lo que usted va a donar. Señor su huella, un programa diseñado para usted con mucho amor y deseamos que su familia, unidad básica de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro mundo, sea una familia unida, una familia de adoración, una familia de integración. Intégrese, estreche los lazos de comunicación y sobre todo, oren, oren en familia. Sobre todas las cosas, pídanle al señor que regale su bendición y su paz. Así es, no se vayan, que queremos compartir con ustedes un chocolatito y unas cositas al final, así como queremos que usted en su casa esté empillamado y metido en la camita compartiendo en familia. Bienvenidos a Siguiendo sus Sueños. San José es un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, un padre de valentía creativa, un trabajador siempre en la sombra. Queridos hermanos y hermanas, que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre todos nosotros. Hoy estamos celebrando un día especial para la familia, sagrada familia, la familia de Nazaret Y nos muestra el Evangelio de San Lucas que hoy estamos escuchando Las iniciativas del joven Jesús, doce añitos tenía Jesús Van ellos en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo 41 Están todos allá y vienen en la caravana y Jesús se quedó atrás, tres días estuvo Jesús atrás Y porque es bonito y es importante este mensaje que vamos a dirigir ahora Querido hermano, porque nosotros como familia tenemos que aprender que todos tenemos una responsabilidad, una misión La familia tiene que llegar a ser un hogar La familia son esos vínculos de sangre que tenemos con una u otra persona, con nuestros padres, nuestros hermanos Y una familia se junta con otra familia y forman un hogar y nace otra familia también La palabra hogar viene de la palabra hoguera, de hoguera ¿Y qué es una hoguera? Es un fuego que se enciende en un lugar encerrado para mantener ese lugar caliente o cocinar o lo que usted quiera Pero es un fuego que se tiene que mantener encendido para que pueda ser hoguera La familia, la casa tiene que llegar a ser una hoguera Y la hoguera de la Sagrada Familia se mantenía siempre encendida porque San José ponía su leña, la Santísima Virgen ponía su leñita Y el joven Jesús ponía su leña Cuando San José estaba poquito, la Virgen ponía su leñita Cuando la Virgen estaba poquita, San José ponía su leña Hermanos, todos dentro de la familia tenemos algo que aportar Y usted y yo estamos llamados hoy, fiesta de la Sagrada Familia, a mantener esa hoguera encendida La hoguera del amor, de la comunicación La hoguera del sustento entre todos Todos nos ayudamos A San José y a la Virgen se les quedó el muchachito atrás Se perdió, Jesús se quedó Y tres días estuvieron buscando Y San José nos salió diciendo Eso fue culpa tuya María Tenía que estar pendiente del muchacho O la Virgen diciéndole a San José Pero yo pensé que estaba contigo Tú eras el que tenía que Esos son los varones que tienen que estar pendientes de esos niños Ellos no empezaron a culparse ni a decirse nada San José y la Virgen salieron los dos juntos Se devolvieron juntos, dice el Evangelio A buscar al joven Jesús Que con doce añitos estaba atendiendo las cosas de su padre Estaba poniendo su leña Salieron los dos a buscarlo Querido hermano Una familia no se va a sostener Si no es por el amor Si no es por el amor no puede caminar la familia Si no es por el amor no puede salir adelante una familia Si no es por el amor no va a haber tolerancia Y que es el amor Nos lo describe muy bien San Pablo En la primera carta a los Corintios Y esto es para aplicarlo en la familia Y en tu vida personal Escuchen lo que dice San Pablo Primera carta a los Corintios capítulo 1 Versículo 4 en adelante Que es el amor El amor no es solamente las maripositas en la barriga Escuchen lo que es el amor El amor es paciente Se muestra comprensivo El amor no tiene celos No aparenta Ni se infla No actúa con bajeza Ni busca su propio interés No se deja llevar por la ira Y olvida lo malo El amor Señores Hermanos No se alegra de lo injusto Sino que se goza en la verdad Perdura Escuchen bien Perdura a pesar de todo Lo cree todo Lo soporta todo Y lo espera todo Eso es el amor Que hermoso Oiga San Pablo nos describe el amor Desde otro ángulo Y en la familia tiene que vivirse Ese ángulo constantemente Cuando se perdió el niño San José no le culpó Fuiste tú la culpable No Dijo el amor El amor Y cuando José tenía en la cabeza La palabra amor Sabía que tenía que soportar Sabía que tenía que esperar Cuando la Virgen tenía a San José Dejándole los regueros Del carpintero por allí Eso tenía que María se acordaba El amor El amor Y que es el amor Que todo es paciente Paciencia Cuando usted dice que está Que no soporta a ese hijo Que no soporta a la esposa Que no soporta a ese familiar Recuerde que usted está empezando a amar Que yo no aguanto más Usted está comenzando a amar Que ya yo no quiero Usted está comenzando a amar El amor El amor es paciente Y en la familia Debe vivirse la paciencia Sea paciente con el esposo Sea paciente con su hijo Sea paciente con la esposa El amor Todo lo espera Dice San Pablo Y en la Sagrada Familia Esa espera No es esperar Que el otro se equivoque La Santísima Virgen No estaba Yo voy a esperar Que tú te equivoques Yo te agarro en la bajadita No señor Todo lo espera Espera lo mejor Usted tiene que esperar Que su hijo salga adelante Usted tiene que esperar Que su esposo salga adelante Que su esposa sea la mejor Usted tiene que esperar lo mejor Y ejemplo de eso En la Sagrada Familia San José agarra La Dulce María Esperando lo mejor De aquel anuncio De la encarnación El amor todo lo espera Dice San Pablo El amor perdura A pesar de todo No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para darte Esposita Esposito Hijo amado Oiga San José No tenía su casita Como él quería Ni la Virgen Tenían que estar corriendo De pueblo en pueblo Y San José Tenía que hablar Del ángel dormidito Porque como que se distraía Mucho el santo Patriarca Y le decía a Cone Tienes que irte a Egipto Tienes que irte a otro lugar San José se iba obediente Esperando siempre lo mejor Porque todo lo soporta Todo lo espera Perdura a pesar de todo A pesar de todo Querido hermano No puede acabarse el amor Cuando se acaba el dinero Eso está mal En la pobreza Y en la riqueza Y si a usted le ha tocado Ahora mismo En la pobreza Pues alegrese Y con el amor Que todo lo espera Y lo soporta Saque adelante En la riqueza No te puedes olvidar Del amor El amor Querido hermano Perdura a pesar de todo Lo cree todo Tienes que creer En tu familia Es que siempre se equivoca Es que se ha fracasado 500 veces He arrancado un montón De proyectos Y siempre es el mismo resultado Nunca va adelante Hermana Tiene que creer Necesita que crean En esa persona Necesita creer En ese esposo Necesita creer Que va a salir adelante El proyecto Necesita creer En su familia Deje de estar esperando En la otra familia O comparando No, no, no Sagrada familia San José San José y la Virgen Se mantuvieron En ese misterio De amor Dios mío En el vientre De la Virgen Se encarnó El mismo Dios Por el Espíritu Santo Tenías que creer Tienes que creer Tienes que creer Que Dios está contigo Que Dios Si escucha tu oración Que Dios Si atiende Tu necesidad Tú no estás sola Y la familia No está sola Es la institución Que Dios más cuida Es tu familia La sociedad Te vende Otras cosas Quiere destruir A la familia Dios quiere mantenerla Porque en tu familia Y tienes que creer En eso Ha sido bendecida Por el dice El Génesis Capítulo 1 Que Dios Bendijo al hombre Y a la mujer Dijo así Bendijo al hombre Y a la mujer Los bendijo Y le dijo Sean fecundos Multipliquense Sometan la tierra Oiga Sobre su familia Pesa Una bendición Real de Dios Tienes que creer La Sagrada Familia Creía en esa bendición Del Mesías Que eran custodios De ese tesoro Para la humanidad La Sagrada Familia Nos muestra Que todo se puede Soportar Yo no me quiero Imaginar el dolor De una madre Cuando despide A su hijo San José Ya había partido Pero fue capaz El amor de Dios Cuando la Virgen Miraba Que estaban Estaban flagelando A su hijo Lo miraba Chiquitico En el pesebre Cuando lo cargaban En la cruz Él lo miraba En su En su pesebre Amándole Dios mío Lo tuve en mis brazos Tan chiquito Lo vi crecer Lo vi a los doce Se acordó De cuando lo fue a buscar Y se le perdió Que recordemos la cita Se acordó Cuando lo presentó En el templo Era María Toda la película De su vida Con su hijo Jesús pasaba Su carne Y su sangre Estaban allí Calabado En la cruz Pero por el amor Todo pudo soportarlo El amor Todo lo soporta Silencio Ahí María Mismo San José Todo lo soporta Las persecuciones El cuidar A este niño Que era un tesoro Tan grande Como la Virgen Y como San José Nos muestran Que como familia Podemos vivir El verdadero amor Y el verdadero amor Lo acaba de escuchar Todo lo espera Todo lo soporta Todo lo cree Y perdura A pesar de todo Que Dios te bendiga Mucho querido hermano Y recuerda Mantente firme Hoy día De la Sagrada Familia Dios Dios está con nosotros Y estamos alegres Tú has sido bendecido Por Dios Dale gracias a Dios Por tu familia Y cada uno de ellos Que Dios te bendiga Nos vemos Un fuerte saludo a todos Bienvenidos a este Su segmento favorito Siguiendo sus huellas joven Donde un grupo de jóvenes Les traemos un poquito De nuestra alegría En especial Durante estas épocas De Navidad Nosotros venimos A contarles Un poquitito Sobre las tradiciones Familiares Que tenemos Durante la Navidad Estamos muy felices De poder contarles Y compartir un poquito Con nosotros A ver si se inspiran Un poquito Y cogen un poquito De ideas Y también las aplican Para sus familias Y les pedimos Y les pedimos Y allá celebramos Y cantamos Y cantamos karaoke Bailamos Y la pasamos Contando anécdotas De cuando éramos Más jóvenes Y de verdad Que la pasamos Muy bien Así que les dejo Aquí con unos Compañales Que también les van a contar A ustedes Cuáles son Estas tradiciones Que tienen Durante estas Épocas De Navidad Ven a nacer en mí Jesús Como aquella noche En que todo cambió Niño Dios Hoy te quiero agradecer Por traer tu salvación A este pecador Niño Dios Tan humilde Y eres Rey Tan pequeño Y eres Dios Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar Aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mí Jesús Como aquella noche En que el cielo se abrió Ven a nacer en mí Jesús Como aquella noche En que todo cambió Ven a nacer en mí Jesús Como aquella noche Que mi vida cambió Bendiciones Mi nombre es Linder Paulino Fundador del festival Jesus Rocks Y de la institución De los monaguillos de Cristo Me complace en compartirles Que en Navidad Pues Como buen Sibaeño La comida Es un aspecto Fundamental Siempre me identifico Con Jesús Que tenía una última cena Un banquete Que multiplicaba los panes Porque la verdad Que yo creo que Jesús Era un buen dominicano En ese sentido Y muy familiar A nosotros Los Sibaeños Así que como ustedes Se imaginarán La Navidad Es una excusa Valiosísima Para nosotros Concentrarnos en lo que Verdaderamente es importante La sencillez de Jesús La cercanía de Jesús La compañía de Jesús Y eso En familia Pues cobra un significado Importantísimo Sobre todo En estos tiempos Así que Bendiciones Les exhorto a vivir Con autenticidad Su Navidad Un abrazo Nos vendrá La salvación Con los cielos Alabemos Y al eterno Reino Orremos Con angélico Cantar Cristo Nace En un portal Canta un ángel Con gran voz Gloria 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 Nuestro Dios Salve Príncipe De paz Que trajiste Plenitud Luz y vida Con amor Y en tus hadas La salud Con los cielos Los alabemos Y al eterno Reino Orremos Con angélico Cantar Cristo Nace En un portal Canta un ángel Con gran voz Gloria Gloria Nuestro Dios Hola Mi nombre es Coral de Olio Y pertenezco a la parroquia El buen pastor Mi familia Para navidad Suele reunirse Y antes de cenar Con mi madre Siempre vamos A misa Algo que sí Siempre hacemos En mi familia Es que tenemos La tradición De darnos un angelito O hacer un intercambio De cartas El tema de las cartas Sería Que ya El nombre de la persona Se asigne en el momento Y pues Se le da Se le escribe Un mensaje bonito A esa persona Lo que uno le desea Para el año entrante Y cuando son las doce Nos felicitamos Y ponemos al niño Jesús En el pesebre Y para el treinta y uno Cada quien Como que se queda en su casa Y pues A las doce Nos felicitamos Muchas gracias Por escucharme Y feliz navidad Yo quisiera Poner a tus pies Para algún presente Que te haga deseo Y no poseo más Que un viejo tambor En tu honor Frente al portal Toca de comida Con mi tambor Pon, pon, pon Ah, ah, ah El camino Que lleva Belén Yo voy marcando Con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Ah, ah, ah Su bronco acento Es un canto de amor Ropopon, pon, pon Ropopon, pon Cuando Dios me vio Cantándote Me sonrió Vom, po Número No No Hola, mi nombre es Vanessa García, yo pertenezco a la parroquia El Buen Pastor Y desde que yo estoy pequeña, mi familia y yo siempre acostumbramos primero a ir a la Eucaristía Luego de eso, llegamos a casa y mientras bailamos, jugamos, conversamos Esperamos a la medianoche para hacer un intercambio de regalos Después del intercambio de regalos, le damos la sorpresa a los niños más pequeños De que llegó el niño Jesús, que destapen su sorpresa y todo eso Luego nos ponemos todos alrededor de la mesa a hacer una oración de acción de gracias Y cada uno de los integrantes que están en la casa hace una petición diferente Sobre las cosas buenas y malas que el año les regaló Y nada, espero que todos tengan una feliz navidad Que Dios les bendiga, un beso y un abrazo Ese niño indefenso, acosado en el pecer Es el salvador del mundo y no sabía perder Él nos da la Eucaristía, alimento celestial Se ha quedado con nosotros en un pedazo de paz No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal Nos enseña a ser humiles y proclama la verdad Hoy la humanidad se eleva y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pecer Es el salvador del mundo y no sabía perder Es el salvador del mundo y no sabía perder Hoy la humanidad se eleva y los ángeles aclaman Que el Señor se llama, que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pecer Es el salvador del mundo y no sabía perder Hola, yo soy Víctor Y yo soy Inmabel Y nosotros somos la familia González Valdés Para nosotros la Navidad es una época muy bonita Y donde lo más importante es la unión familiar Y el compartir con esos seres queridos Durante la Navidad, nosotros unimos ambas familias en una cena Donde compartimos, hacemos historias Y tratamos de pasar un buen momento Siempre dándole gracias a Dios Por las lecciones aprendidas Y bendiciones de este año Y pidiéndole por un próspero año nuevo Que se alegre Navidad Llega la Navidad Es tiempo de llevar un mensaje de paz Los ángeles anuncian que ha nacido ya El salvador de la humanidad Llegó la Navidad Abre tu corazón Y en ti renacerá el amor Hoy brillará la luz Sobre la oscuridad Porque ya nació Jesús Llegó la Navidad Abre tu corazón Y en ti renacerá el amor Hoy brillará la luz Hoy brillará la luz Sobre la oscuridad Porque ya es alegre Navidad Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Paz a los hombres De buena voluntad Ha nacido Jesús Aleluya Ha llegado a la tierra La paz Pero somos venezolanos Viviendo aquí hace más de 20 años Bueno, casi dominicanos Realmente una de nuestras costumbres Es que vamos todos a la iglesia Para recibir la bendición del niño Jesús Y luego nos dirigimos a lo que es la cena Nosotros cenamos alrededor de las 10 Y 11 de la noche Nuestra costumbre es Que antes de proceder a la cena Nosotros hacemos una oración En el cual compartimos Todo lo que ha sido Nuestro día Y nuestro año Y le damos gracias a Dios Luego procedemos a lo que es la cena En la cena Realmente no es el plato tradicional dominicano Sino que nosotros comemos lo que es pan de jamón Ayaca Le ponemos un poco de telera Ensalada rusa Sin huevo A diferencia de los dominicanos Y realmente esa es una de nuestras costumbres Que tenemos aquí Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar años de la vida Darle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar años de la vida Darle con gozo Mi corazón que tanto había sufrido Que un algo con tu amor Hoy se ha vestido El verdadero amor Llegó para arreglar Lo que en mi corazón dañado está El verdadero amor Llegó para arreglar Lo que en mi corazón dañado está Y nunca cambiaría Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar años de la vida Darle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar años de la vida Cantarle con gozo Hola, mi nombre es Laura La tradición familiar que tiene mi familia En Nochebuena nosotros cenamos todos juntos Toda mi familia se reúne en mi casa Y cenamos todos juntos Hacemos una oración de gracias a Dios Y bendición por los alimentos Antes de cenar Luego de que cenamos Nos ponemos a bailar O muchas veces nos ponemos a ver películas en familia Luego al otro día En la mañana de navidad Vamos todos juntos a misa Y bueno Esa es la tradición que tiene mi familia Gracias Adiós Feliz Navidad Feliz porque estás de nuevo aquí Feliz de poderte abrazar Un año más Feliz porque alcanzas de llegar Feliz porque brillas aunque el sol se oculta Que alegría Que estés de nuevo aquí Que podamos compartir Momentos tan felices Como en viejos tiempos Hoy Que te veo regresar Que Dios nos vuelve a encontrar Que aunque pase y pase el tiempo Viven los recuerdos Un abrazo, una canción Una luz, una oración Los recuerdos de la infancia Los sueños Un amor de esos que duran para siempre Feliz Navidad Feliz porque estás de nuevo aquí Feliz de poderte abrazar Un año más Feliz porque alcanzas de llegar Feliz porque brillas aunque el sol se oculta Oye, estás en casa La mesa está servida Y el calor de hogar te abraza Ajá Somos los mismos Y aunque ha pasado el tiempo Brota la melancolía Y me hacen llorar los recuerdos Veo estrellitas brillando en el cielo Mira que te quiero Mira que te quiero Feliz Navidad Feliz porque estás de nuevo aquí Feliz de poderte abrazar Un año más Feliz porque alcanzas de llegar Feliz porque brillas aunque el sol se oculta Hola Y lamentablemente hemos llegado al final de este segmento Siguiendo sus huellas joven Esperamos que lo hayan disfrutado Que hayan podido captar un poquito de ideas de tradiciones de Navidad Y que cojan las que más les gustaron y las apliquen a sus familias Y también les pedimos que compartan con nosotros en nuestras redes sociales ¿Cuáles son esas tradiciones de Navidad que ustedes tienen? Esperamos que lo hayan disfrutado mucho Y un fuerte abrazo Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! Un programa hecho con mucho amor Un programa hecho con la calidez de la Navidad De la unión familiar Aquí en el hogar de nuestra hermana Evelyn Que nos ha recibido con mucha alegría En este hermoso balcón navideño Pero no solamente eso señores Nos ha preparado un chocolatito con marshmallow De todos, turrón Todo lo que usted se puede imaginar Su canelita Por ahí vienen unos croissants Los invitamos a que ustedes en su hogar Puedan compartir en familia Con lo que tengan Pero sobre todo compartir este hermoso ambiente navideño Y disfrutar las tradiciones Sentarse los abuelos Los padres Hablar de cómo celebraban la Navidad En los distintos tiempos Y sobre todo la importancia que tiene Estar unidos en familia Y recibir al niño Dios Orar Recibir un nuevo año lleno de alegría En unión familiar Y preparar ese corazoncito Para todas esas cosas buenas que Dios nos va a regalar Miren, nosotros los dominicanos Tenemos unos desayunos muy particulares Desayunamos a veces comida de dos y tres días anteriores Los fabulosos calentados Esos calentados Que es 10, 11 de la mañana Pero en esta ocasión Veamos la integración familiar Desde un punto de vista De que su hogar Ya sea bien humilde Por no utilizar el nombre de pobre En este año tan particular Sea un hogar En que se respire el amor de Dios Tanto en lo físico La limpieza El orden Como En lo que usted disponga de él Si usted y su familia la integra En una tradición Que si no la tenía en el pasado Este año Con todas las medidas de seguridad Porque recordemos Que tenemos que tener seguridad Sobre todo para nuestros mayores Veamos que la gracia de Dios Esté Esté presente en ese hogar Ese hogar que necesita De que los padres Y los hijos Se integren más Que los abuelos Sean recordados De que si usted no tiene Para un chocolate con leche Vamos a un chocolatito de agua Que cada mundo Es un riquísimo también Son los más sabrosos del mundo Con un pancito de agua tostado Con lo que usted cuente Y si no cuenta con nada De alimento Hay una palabra Que yo podría utilizar El término mágico La Biblia nos lo dice Pide y se os dará Toquen y se abrirá El Señor quiere Que usted abra su corazón Que usted pida Que si ha estado alejado De las personas Ofrezca Tanto Esa solicitud de perdón Como de unión familiar Que es lo más importante Que así como nuestra hermana Evelyn nos acogió aquí En la intimidad de su hogar Usted acoja a personas Con la medida de protección Como vuelvo y repito Pero que sea un año distinto El que usted quiera recibir Un año que necesitamos Vamos a probar El chocolatito Que está riquísimo Que se enfríe Buenísimo Salud Le invitamos a que usted prepare Su chocolate Cualquiera que sea la bebida Cualquiera que sea el alimento Para que reciba en familia Un año nuevo Decidiendo sus huellas Amén Salud Con nuestro cariño De todo nuestro equipo Y nuestra iglesia católica Le deseamos lo mejor Todo nuestro amor Que alegría Que estés de nuevo aquí Que podamos compartir Momentos tan felices Como en viejos tiempos Hoy Que te veo regresar Que Dios nos vuelve a encontrar Que aunque pasa y pasa el tiempo Vive los recuerdos Un abrazo, una canción Una luz, una oración Los recuerdos de la infancia Los sueños Un amor de esos que duran para siempre Feliz Navidad Feliz porque estás de nuevo aquí Feliz de poderte abrazar Un año más Feliz porque acasas de llegar Feliz porque brillas Aunque el sol se oculta Que alegría Que estés de nuevo aquí Que podamos compartir Momentos tan felices Como en viejos tiempos Hoy Que te veo regresar Que Dios nos vuelve a encontrar Que aunque pase y pase el tiempo Vive los recuerdos Un abrazo, una canción Una luz, una oración Los recuerdos de la infancia Los sueños Un amor de esos que duran para siempre Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad